A ver, la potenosa de 3, esto es un cómic de Spiderman, tengo un descuento del 40% de Telepizza, tengo un móvil aquí y mi gato está dormiendo detrás mío, eso quiere decir que hay un punto singular por ahí, ¿no? No caigo, es eso, ¿no? Espera, que tengo aquí por ejemplo la Switch, tengo un terabyte de un disco duro en la caja metálica, un mando de Switch, esa es la respuesta, el mando de Switch, y no el polvo, el mando de Switch. El mando de Switch matará a Oxila. Pero, ya tengo la respuesta, ya tengo la respuesta, ya sé, ¿me oyes? Pues ¿cuál es? Dila. Que este vídeo es un vídeo de mierda, es un vídeo de mierda, es un inicio de mierda. Esa era la respuesta correcta, ¿eh? Pero vale, vale. Vamos a seguir el vídeo, en esta realidad esa es la respuesta correcta. En esta realidad es la respuesta correcta. Muy buenas, mis queridos y felinas, y bienvenidos a la opinión de Coachella sin dolar por. Después de haber hecho Resident Evil Infinite Darks. Ya que aquí estamos, pues vamos a hacer las dos cosas. Y Daku también, como lo ha visto conmigo, vale, Daku, ¿quieres decir algo de una puta vez? Te he cortado. He dicho, ¡hola! Sí, luego te he oído, te he oído que empezar la conversación como tres, cuatro veces, no te he dejado y he dicho, bueno, ¿quieres decir algo de una puta vez ya? El chicle que hace puntos singulares. Hago puntos singulares, vale, vale. O sea, cada vez que Daku te habla, yo no le dejo sus puntos singulares, ¿de acuerdo? Perdón, lo habéis entendido. Si no lo habéis entendido, entonces no vais a entender la serie. Pues a lo dejo claro, ¿eh? Vale, Daku. Es muy compleja, ¿eh? Muy compleja. ¿Quieres empezar tú como con Resident Evil? ¿Qué te ha parecido Coachella? La trama, muy bien hecha. La acción, la poco que ahí me ha gustado. Quizás son un poco rayantes en algunas partes cuando hablan, pero no por el hablar, por la forma de hacerlo, pero sobre todo en la parte del teléfono, la primera vez, que ahí se pasaron cinco minutos hablando con WhatsApp, en ese capítulo se motivaron. Ni nada más. Pero aparte de eso, por lo general, en historia me ha gustado. Se entiende bastante lo que explican. No sé dónde está la confusión que he visto que dicen. Y luego, lo que sí que me quejo yo, que es mi única queja realmente por la serie, que es cómo están hechos los monstruos. O sea, en el CGI ese tocutre. No me gustan nada. Parecen como muñequitos. No pega con la animación del resto. Sí. Bueno, es la única queja que tienes, ¿no? Exacto. Bueno, viable. Ya sabemos, a Raku el CGI no te lo ha gustado, así que es lo que más siempre va a achacar a todo. Así que sin más. Bueno, bueno, bueno. One Piece últimamente... No, no, no. Me es igual. No. No empecemos. No empecemos. No me metas otra serie aquí. No me... No, no. Acabas de hacer punto singular. No quiero puntos singulares. Ni variantes de Godzilla, ni... ni zombies Godzilla, ni... ...cochilas piratas, ¿vale? No. Tendrás a mecha goxila. Tengo a mecha goxila, ¿entendrán? ¡Espoilers! Ah, pero no... Estoy igual al revés. No vale decir spoiler habiéndolo dicho, ya no vale. O sea, acabas de spoilear a la gente. Ahora, si te quieren partir la cara, yo, mira, aparto así la cámara, enfoco al gato y que te partan la cara a ti. A ver, he venido en el futuro y he decidido que esta era mejor opción para que el vídeo fuese más atractivo. Bueno, pues Araku la ha convencido. A mí me gusta mucho Godzilla. Ya sabéis, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con Godzilla. Sí que es una serie difícil de tragar. Es difícil de tragar la serie, no vamos a mentirnos. Eh... Yo sí que entiendo que la gente igual se pueda perder un poco. Se explica bien, pero entiendo que igual la gente se pierda. Porque... Es que en la saga de Godzilla es así. Suele ser así, la saga de Godzilla. Suele... Sobre todo la película más compleja, que por ejemplo es la que más me aburrió a mí, suelen tener esta forma de... Sí, pero lo compensan con peleas aquí. Porque ha habido una pelea, más o menos. Sí, sí, bueno, a ver. Pero bueno, la película también tiene sus peleas. Pero bueno, vamos, que eso no quita, que es algo compleja. Eh... Los monstruos son los justos. Son todos... Eh... No son... No son... No es... Ni... No había ningún original, por así decirlo. Todos eran medianamente reconocibles. Quitando igual la araña y la materia religiosa. Es una mezcla muy rara. Estaba hecho para engañarte, para que creíes en una cosa y luego era otra. Que eso es bueno. Que luego, por ejemplo, dentro tienen a... Edora. Que... Tampoco tiene nada que ver con esos bichos. Nada, pero bueno, pues... No vale. Pues parece ser que tienen un parásito dentro y los controlan. Vamos a dejarlo así. Y luego Gavara. Gavara que estaba por ahí recibiendo bombas cristales constantemente. No hacía nada al pobre, más que recibir bukaques. Lo único que quería hacer era vengarse, salir al exterior y luego vengarse. Eh... Pero bueno, los mejores monstruos, pues Rodan y Anguirus. Porque si esperáis a ver a Godzilla, lo vais a ver poco y nada. Mi gran queja es que Godzilla sale poco y nada. Es mi gran queja. O sea... Para mí, Godzilla, el diseño está bien. Pero... Para aparición, me decepciona. Como aparición, me decepciona bastante. Esta serie con Godzilla. A mí la pelea, me gustó la pelea que tiene contra el robot. Pero sí que es verdad que fue algo corto. Un precio corta. Porque yo me esperaba que el último capítulo, mitad del capítulo, sería pelea contra Godzilla todo el rato. Lo único que está bien, pues es cómo te presentan la última otra. Estás desesperada, que tienen que ir ahí, los soldados se sacrifican, los amigos... Yo sabía que se sacrifican, no lo hacen, no lo hacen, todo el mundo lo sabíamos, pero se sacrifican. Bueno, tenemos que pensar que aquí es un cúmulo de intentos en los cuales una y otra vez han muerto todos. Eso te lo explican al final de toda la serie. Ya está haciendo spoilers este hombre. Por eso digo que no está tan confuso la trama. Porque si lo hacen para que sea confuso, pero al final, te lo explican todo bien, no es un fallo. No, no es que sea un fallo. Es, que yo os lo voy a decir claramente, es todas las malditas vueltas que te hacen dar. No acabas pillando nada y al final de la serie vas a decir, ah, es esto. Después de haberle dado tantas vueltas, al final es tan sencillo como decir que están repitiendo el mismo día una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, por eso decirlo. No es el mismo día, pero me entendéis. Pero hay muchas series que hacen eso y les sale bien. Ya, bueno, pero pues aquí no sale bien. Yo lo vi bien, como lo hicieron. Pero ya te dije que lo único que no me gustó es en cierto capítulo que se pasaron con los de... Que fueron cinco o diez minutos y la pantalla fijada en un chat de WhatsApp y se movía todo el rato. Que bueno, que eso lo vais a tener en tres o cuatro episodios, pero... Sí, pero ese episodio se pasaron. En los otros episodios les dices, vale, es un poquito, pero aquí se pasaron mucho. Quitando eso, sin más, o sea, os puede gustar. O sea, os puede gustar, si os gusta. Esa que le atapó. Iba a decir, si hablamos a la vez se te corta un huevo la voz. ¿En serio? Si hablamos a la vez se te corta un huevo. Así que, ¿qué quieres decir? Quiero decir que yo ya... Lo que te he dicho antes, que para mí lo peor es el diseño de los bichos usando tejerillos. No sé. ¿Algo más? Antes de... Eh... Todo eso bien. Quizás sí que, como tú dices, puede ser algo confuso. Y que le den muchas vueltas para al final ser algo más simple. Que bueno, eso ya depende de cada quien lo que me guste. Aunque quizás sí que es verdad, un poco más de acción le habría ido bien, va a ser Vox Lab. Pero... Esto es spoiler. Bueno, es spoiler del vídeo. Creo que la segunda temporada será de acción. Bueno, la cuestión es opinión. La verdad que opino más o menos igual. Pero viendo cómo ha ido esta temporada, yo voy a decir que no. Que no creo que tenga trastación tampoco. Eh... De más de los personajes, por cierto, de muchos, muchos personajes. Casi ninguno vale la pena. La verdad. Salvo... Cuatro o cinco. Bueno, no. Ni cuatro o cinco. Con que recordéis cuatro personajes, con eso suficientes. Para todos los que salen. Eh... Y... Quitando eso, ya digo que... Os va a volar mucho la cabeza. O sea, vais a estar como... ¿Qué? 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 ¿Vais a estar así todo el rato? Algunos igual lo vais a entender. Pero todos los que os guste igual... Lo que es la física y estas cosas. Pero eso sí. Yo... Yo quiero saber... ¿Dónde cogen empleo? O sea... Las personas... Que... Que trabajan inventando cosas. Como la niña. Como la chica, la principal. Que dice... Yo es que trabajo teorizando estas cosas. Y yo me quedo pensando... Joder, pues tiene que ser un trabajo de puta madre. Claro. Imagínate un gato perro. Te he teorizado un gato perro. Me tienen que pagar millones por esa idea. Porque vamos... Esa teoría tiene que ser de... Vamos... O sea... Un gato perro. Imagínatelo. O sea... Lo sacas a la calle y... Y... ¿Eh? Hay gente que trae... Que su trabajo es eso. Crear teorías. O sea... Ya... Pues yo quiero saber... Cuánto pagan y... O sea... Y aparte de cuánto pagan... Cómo te contratan. Porque vamos... O sea... Mi cabeza está... Mi cabeza está llena de ideas. O sea... Mi cabeza... A ver si luego... Que sean ideas... Mediamente lógica. Relájate. Relájate. Se te está cortando. Relájate. Se te está cortando. Joder. Pues no entiendo por qué. La verdad. Porque quieres hablar alto y... Al alto y rápido. Relájate. No. Eso... Eso era el micro. Que lo tengo muy alto. Porque no lo mismo. Esto que ya sabes. Que... Que se escuchaba muy bajo. Que ibas a decir. Que se te... Te ponen nervioso. Y... Y dale. Que no es eso. Chao. Venga. Dale. ¿Qué es lo que quieres decir? No, que no. Me dice que me pongo nervioso. Y es el micro que se pone fuerte. Pero bueno. ¿Qué quieres decirme? Está haciéndome una... Está haciendo un punto singular. Dale. Me está haciendo un punto singular. Hasta... Hasta que me diga lo que quiere decir. He repetido la palabra. ¿Qué quieres decirme? ¿Eh? Pues esto. Esto que acaba de pasar. Esto es Godzilla. ¿Vale? Y cuando me diga la respuesta. Es el final de Godzilla. ¿Vale? Pues... Os acabamos de resumir toda la serie. Ya no falta que la veáis. Ja, 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 ja. Lo que te digo es que al menos ten teorías lógicas. No me venga la que creo que los gatos son descendientes de los pájaros. Bueno, no sé qué quieres que te diga. Son teorías de la sed. Son teorías de la sed. Cosas que... Si me las vuelves a poner en castellano porque lo vimos en japonés, no las entendería ni queriendo. Son teorías físicas. Químicas. Lo que fuese. Me da igual ya. Temporales. Y parece ser que todo el mundo es súper listo porque... Es normal. Si la serie te están poniendo todo el rato a gente lista. Es más, te das cuenta que cuando ponen a uno que no están listos se quedan en plan... Si. Ajá. Pues vale. Ajá. Es Goofy. Es como el guardaespaldas. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. El guardaespaldas estaba ahí... Mirándolas como Sarares, literalmente. Pero claro, el problema es que cuando pones a muchos personajes súper inteligentes... Al final no te identificas con ninguno realmente. La verdad es que no te cariñas con ninguno. Que no te sientes identificado con ninguno. Lo único que te cariñas es... Lo único... Yo no. Yo personalmente me pones una serie donde todos son inteligentes. Realmente todos son parecidos. Súper inteligentes. Y no me simpatizo con ninguno. La serie al final no me acaba gustando. Aquí te puedes simpatizar con dos personajes. Con Kaos, básicamente. El gorila. El viejo. El viejo. Y... Y el robot. Y ya está. Te simpatizo. El gorila, el fuerte. El fuerte tan viejo del Brota. Pero es que no sale tanto. Como para que te puedas ir... O sea... Si el fuerte te hiciese algo más. Si el fuerte te hubiera hecho algo más. O sea... Que da su vida para salvar al resto. Sí, claro. Y el viejo. Lo hace como 500 veces. O sea... El viejo es que es un puto kamikaze. Vas a ir a pensar. Está luquísima. O sea... El viejo... Se le ve la cara. Se le ve la cara. Directamente. Ves un ojillo que va para un lado. Ves el otro ojo que va para otro lado. Pero va hacia abajo. Y... Y... Te mira con esos ojos y dices... No sé si está pensando en suicidarse. O está pensando en algo inteligente. ¿Verdad? Es así. Es el personaje con el que más os vais a divertir. Porque es más gracioso. Y bueno... Es que... Es el que mete el humor. Al final. Prácticamente. Bueno. Y el perrete. Y eso. Que el perrete es listo. Pero al menos el perrete hace su gracieta. O sea... Es cariñoso. O sea... El rojo perrete. Vamos. Sí. Como cuando llama mamá al prota, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero ese no era el perrete. Ese... Ese era otra inteligencia. Era la inteligencia del personaje. Pero... Pero es el perrete. Al final el perrete se fusiona con ese. Mmm... No. 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 Estás equivocado. Estás equivocado. Hay dos inteligentes artificiales. El perrete. Y el de... Las dos vienen del mismo. Las dos vienen del mismo. Pero al final tienen dos funciones distintas. Es como si... Yo qué sé. Joder. Es que ahora cuando sea... Un ejemplo válido. Eh... Es que no sé. Ahora no te puedo dar un ejemplo válido. Es como... Vale. Sí. Te voy a dar un ejemplo válido. Es como cuando hicieron... Un ejemplo con videojuegos. El videojuego de Aladín. Y lo sacan para... Y lo sacan para Super Nintendo y Mega Drive. ¿Son el mismo juego? No. ¿Son el mismo juego? Sí. Vale. O sea, me refiero. Todos vienen de la película Aladín. Y se hicieron. Y se hicieron. Y salieron casi al mismo año. Pero no son el mismo juego. Y supuestamente debería haber sido el mismo juego. Pero no lo es. Los niveles son distintos. La paleta de colores es distinta. La historia es distinta. El modo de terminar el juego es distinto. Y todavía, a día de hoy, a día de hoy... Y es distinto. El personaje es distinto. Daku. El perro y el perro. Pues eso iba a decir. Pues eso. Entonces son dos. Porque ese robot también hacía gracia. Hacía su gracia. Pero un robot soso. En cambio, el perrete era un personaje más divertido. El robot del protagonista es soso. Es más soso. Es más soso. Se va evolucionando. Pero sigue siendo soso. O sea, tiene una voz sosa. Tiene una voz de... De... De loquendo. De robot. Una voz de robot. ¿Qué esperas? Tiene una personalidad de loquendo. Directamente. Loquendo. Es un latino, en verdad. Exacto. Entonces, como no hay mucho más que decir. Va a quedar más cortito que el de Resident Evil. Yo no tengo nada más que decir, la verdad. La verdad que la serie, pues, ni fue ni fa. ¿Qué más? Yo diría que a ver cómo será la segunda. Y espero que pase lo que he dicho yo de que haya más acción. Porque entonces mejoraría mucho la serie aparte. Sería buena idea que esta temporada fuera más de matemáticas y cosas de estas raras. Y la segunda harían un cambio y de repente sería solo acción para variar. Así es más interesante y genera más atracción. Porque dices, vale, la primera temporada es más de costos de espacios temporales. Pero ya luego en la segunda ya empiezan solo con acción. Eso estaría bien. Sí. Sí, sí. O más o menos. Si pasa como dice Daku, mejor. Que tenga más acción. Porque seguramente que después de gochila con traco la gente quiere acción. Le metes esto y es normal que la gente al final se haya quejado. Que salían otra cosa, seguramente. Quitando eso, no hay más que decir. Y sin más. ¿Quieres decir algo más, Daku, o con eso te has quedado a gusto? No, yo ya lo he dicho todo. No voy a repetir otra vez lo del CGI, que lo he dicho dos veces. Sí, lo dices, te lo repites. Se nota el odio que tiene el CGI a este hombre. Pues nada, mis fieles y freinas, eso ha sido todo. No hay más que decir. Y ya nos veremos con alguna otra opinión tranquilamente. Si no es aquí o en el canal de Daku, seguramente. Ya veremos en cual. Adiós. Adiós.